Estamos tranquilos, porque hemos jugado sus puntos valiosos, y esto gracias a todo el esfuerzo que han puesto los muchachos en los emprendimientos, y hoy ya lo hemos preparado, que es un día corriente, y la verdad no esperábamos muy rápido las tarjetas, un poquito como que no eran para amarillas, pero es la decisión del árbol, hay que respetar lo que cobra el árbol, pero igual, hemos salido con todo, gracias a la disposición del otro equipo, hemos sabido llevar la partida, un marcador importante con nosotros, porque eso nos hace viajar tranquilos a la ciudad de Marcosano para traernos los tres puntos y así. Y la final, el estudiante, ¿cómo se buscan la pelota a recuperar la lucha? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Nos damos íntegro, la verdad, luchamos, renegando, discutiendo, estamos entrenando, pero igual, vale la pena, vale la pena entrenar, vale la pena discutir dentro del campo cuando estamos entrenando, vale la pena, y hoy ya debemos demostrar que todos han corrido, nos hemos cansado por ser puerto valiosos. ¿Habrá un buen motivo de que no vaya con los días que sea el Juliaco, no? Porque el hecho de nosotros es el Juliaco. Sí, la verdad, esperemos que sea así, para ir con todos también, tenemos que ganar, tenemos que ser vocales nosotros en el Juliaco. Hemos demostrado con el Juliaco que hemos hecho un partido tranquilo, ¿no? Pero no nos hemos llevado a ningún punto. Y puede ser el día domingo la opción para traernos los dos puntos valiosos, para estar tranquilos desde acá con el Juliaco. ¿Qué es el Juliaco? ¿Es el único equipo que presenta a la provincia del Juliaco? Sí, yo realmente contento, porque no hay como la hinchada de puro, no hay como esa gente que viene a apoyarnos. En la buena y en la mala, a nosotros no nos insultan, no nos dicen nada, hasta los dos minutos nos apoyan. En cambio, en otros sitios están que insultan, que tiran piedra, que tiran, esta gente no es así. A lo mucho llegará a insultar, pero no es como la gente del Juliaco de otros sitios que la verdad fueran con piedra con todo. Esta gente apoya, la verdad muy orgullosa de que se acudine y lo vio. Gracias. 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 Gracias.